La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes mi amor, si a mí tú vas, no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo guardas el papel de llorar hipócritamente Diciendo a unos y a otros que me llamas sinceramente No te preocupes mi amor, si a mí tú vas, no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo guardas el papel de llorar hipócritamente Diciendo a unos y a otros que me llamas sinceramente No te preocupes mi amor, si a mí tú vas, no vienes a verme No te preocupes mi amor, si a mí tú vas, no vienes a verme No te preocupes mi amor, si a mí tú vas, no vienes a verme No te preocupes mi amor, si a mí tú vas, no vienes a verme